Es verdaderamente grave el mal estado en el que se encuentra la planta baja de la autopista a México a la altura de Volkswagen. Héctor, buena tarde, voy contigo. Muy buenas tardes Juan Carlos, te saludo nuevamente con mucho gusto este día desde la autopista a México-Puebla a la altura de la planta armadora Volkswagen. Y es que déjame mostrarte el peligroso y mal estado en el que se encuentra el pavimento. Esto desde el tramo que comprende desde el puente de la María hasta el outlet. Un tramo de aproximadamente 3 kilómetros que se ha convertido en un verdadero complicado y dolor de cabeza. Además de ser un campo minado, baches que más bien parecen cráteres. Esto en ambos sentidos, con sentido a Veracruz y con sentido a la Ciudad de México. Te comento Juan Carlos que la verdad manejar por esta zona es sumamente complicado. Y es que los baches se encuentran en los tres carriles. Y esto ha provocado cientos de ponchaduras de llantas, afectaciones a las suspensiones de los automóviles. Pero lo más peligroso son los choques. Y es que debido a que los baches son muy grandes, los automovilistas intentan esquivarlos al realizar las maniobras. Y terminan impactándose con los vehículos que vienen a un costado. Esto es un tema que no ha sido atendido por gobierno del estado, ni caminos y puentes federales. Y Juan Carlos, en esta temporada de vacaciones, cientos de vehículos son los que transitan por esta vía importante para llegar a diferentes puntos de la República Mexicana. Hacemos un llamado a las autoridades para que tengan este problema que han olvidado por completo. Es la información Juan Carlos, yo regreso contigo al Estudio de Dance Arte. Muy bonita tarde y buen provecho a todos.